les tengo una chiva una fuente de alta fidelidad nos ha informado que el gobierno petro ha buscado afanosamente grandes empresarios del sector ganadero y del sector de procesamiento y compra e intermediación de carne esos que andaba criticando a toda hora porque decían que inflaban los precios y que por eso el pueblo colombiano no podía comer la carne adivinen para qué porque el estado les va a comprar carne para entregarla en venezuela regalársela a venezuela y a cuba dicen que con garantía del estado van a poder exportar entre 4 y 6 grandes empresarios amiguetes de petro esto ya ha pasado el socialismo es un animal devorador de países primero se devoró a cuba y todos recordamos como chávez empezó a echarle petróleo bienes y servicios para sostener la ficción de los castro una vez sabiendo devorado cuba y venezuela es ahora el turno nuestro con nuestros impuestos vamos a empezar a darle carne a países que no son capaces de alimentar a su propia población de verdad pregunta petro ministra agricultura señor director o directores del ica es cierto es vamos a exportar carne a cuba y a venezuela con garantía estatal con los impuestos de los colombianos ya empezó la depredación de colombia llueve fuerte en bogotá tal vez jesús se acuerda porque colombia lo ha olvidado hace apenas cuatro años 22 cadetes de nuestra policía nacional fueron masacrados en la escuela de policía general santander por el ln masacrados de manera leve por esas mismas personas a las que hoy gustavo petro su comisionado de paz y una mesa negociadora andan de rodillas rogándoles que les perdonen el atrevimiento de pedirles que dejen de matar colombianos hoy 30 soldados de nuestras fuerzas militares están secuestrados por las mismas guerrillas con las cuales hace poco se quiere negociar y se había negociado en el pasado durante tanto tiempo hoy municipios enteros de colombia tienen que enfrentar el ingreso de las guerrillas de las farc punes fames a intimidar a las poblaciones civiles que el petro petro ha decidido abandonar colombia olvida pero muchos de nosotros no olvidamos muchos de nosotros demandamos justicia y que no se negocie la ley con estos narcoterroristas esos mismos que han reconocido como en el caso del ln desplazada más de 70 mil miembros de la comunidad en veracatío para poder traficar y apoderarse de sus territorios llueve colombia llueve de tristeza a las familias de los cadetes asesinados hace cuatro años a las familias de nuestros soldados secuestrados no sólo los 30 a los de hace unos días toda la fuerza pública mal dirigida por un hombre que está subjudicido por un gobernante jefe de las fuerzas jefe supremo de las fuerzas militares que es indigno de hacerlo a todas esas familias que sufren en la fuerza nuestro saludo desde salvación nacional nosotros no olvidamos cubiertos cinco agobiantes meses de el gobierno de gustavo petro en donde se ha pretendido reformar todo reinventar la rueda se ha descubierto en varias oportunidades el agua tibia y se ha puesto en riesgo la estabilidad económica para 2023 con grave afectación en términos del desempleo en términos de la inversión privada sobre todo y se han generado estas grandes preocupaciones sobre la entrega del territorio y la institucionalidad a grupos armados organizados al margen de la ley guerrilleros en últimas de las farc del eln paramilitarios de la peor laya y grupos narcotraficantes pues creo que el país se ve con enorme preocupación en su gran mayoría el desempeño de gustavo petro y de su gabinete el gabinete marcado por las contradicciones por la superficialidad de muchos de los perfiles el compromiso pues de transformación energética sino hoja de ruta pero además basado en unos extremismos radicales que no sólo han limitado la inversión en momentos estratégicos y estructurales para la economía colombiana sobre todo de aprovechar el potencial minero energético en carbón en el cobre obviamente con los nuevos descubrimientos y particularmente en petróleo pues todo eso se ha venido a frenar y va a desestimular porque la oportunística reforma tributaria que graba el sector minero energético va a frenar no sólo la inversión corto y mediano plazo en el sector que es tan urgente para aprovechar esta excelente coyuntura de precios sino que sigue drenando el patrimonio público representado en ecopetrol que por un lado ve desbordadas sus capacidades de caja por los préstamos al fepec para mantener el subsidio a la gasolina y a la cpm y por otro lado pues ve como la nación va a agravar significativamente sus utilidades en el desarrollo de sus operaciones para nosotros en salvación nacional el panorama es triste la reapertura de las relaciones consulares con venezuela y comerciales es un punto positivo era algo indispensable de hacer era inútil el castigo ético y moral a un dictador que nada sabe de ética ni de moral ni le importa pero obviamente que el tono y la sistematicidad del falso relato de gustavo petro pues nos deja muy preocupados eso no es como que se abre un puente de frontera y ya de inmediato está creado el comercio binacional como el presidente se lo imagina en su mundo pueril y ilusorio la crisis en venezuela desgraciadamente tiene un manto de dudas sobre la capacidad que que exista de generar demanda de bienes colombianos y obviamente un sector grande de la industria venezolana que ha sobrevivido a décadas del desastre económico del socialismo pues pide válidamente me parece a mí protección frente a unos pares colombianos con muchas más capacidades y que no han experimentado aún el peso del socialismo del siglo 21 así que el balance de estos cinco meses de gobierno para nosotros es muy negativo peligroso para la nación colombiana otoniel otoniel no puede negociar nada otoniel está preso otoniel es un asesino de marca mayor extraditado está en cárcel de eeuu otoniel es un tipo que levantó en el prelo proceso electoral esos paros para favorecer al pacto histórico y ahora se quiere decir que es que los secuaces y los segundos que heredan el poder militar y mafioso de otoniel se pueden sentar pues que ojo a negociar con el estado colombiano o sea la muerte la el la presión la vulneración de cualquier delincuente de la población civil eso es un habilitador para sentarse con el estado colombiano eso no dice la ley 418 y si querían hacerlo tenían que haberlo hecho de frente al país en una ley diferente que no fuera la que extendiera la 418 porque en la esencia de la 418 no la puedes conocer la 2272 que la reforma porque el marco jurídico para la paz está en la 418 entonces si se equivocaron pues tienen que volver al congreso a la plana y decirle al país que van a aprobar una ley para negociar con narcos asesinos y secuestradores delincuentes comunes toda la ley entonces a ver qué dice el congreso y a ver qué dicen los votantes de estos congresistas lo que se quiere hacer es un criterio ambiguo definir una una situación en el ejecutivo una comisión que nadie conoce y que como bien lo dice la resolución de la vicefiscal dice es que usted ni siquiera me explica qué es alto impacto ni por qué decidió que esto sí y aquellos no es una vaina de secretismo es una vaina oculta y entonces al presidente se les sube la espuma porque los funcionarios que representan la institucionalidad con argumentos con actos administrativos formales no le aceptan las reglas ambiguas esas de esta oscura comisión que además cuando pide la suspensión de órdenes de captura cuando pide las libertades ni siquiera explica por qué y eso es muy grave porque son convincuentes muy peligrosos para la sociedad colombiana que y y y y y y y